El 2 de septiembre de 2022 fue la fecha que marcó la firma del convenio entre la Asociación Brasilera de Criadores de Ganado Bovino CENEPOL y la Asociación de Criadores de CENEPOL Bolivia. Itamar Neto, presidente de la ABCB CENEPOL, manifestó que esta es la oportunidad que estaban esperando para poder transmitir sus conocimientos y experiencias en la crianza de la raza CENEPOL. Nos queremos agradecer de corazón la presencia de los compañeros y amigos de Bolivia, el CENEPOL, y que en este momento nos dio la oportunidad de poder cumplir nuestra misión de cómo hoy el Brasil, siendo el mayor creador de CENEPOL del mundo. Este convênio de cooperación técnica recíproca que nos permite trocar experiencias de cada una de nuestras nacionalidades es una especie de entregar situaciones definidas, padrón racial, estatuto, normas de registro, cómo hacer, cómo no hacer, cosas que nos aprendemos a lo largo de 20 años. Este es nuestro principal mérito por este apoyo que estamos asinando hoy recíprocamente. Asinamos hoy aquí y estamos así. La Bolivia hoy es co-irmã del ABCB CENEPOL do Brasil. Por su parte, Mario Brun, representante de CENEPOL Bolivia, comentó sobre la gran importancia de este convenio para el criador de la raza CENEPOL en Bolivia, y destacó la apertura de la ABCB de Brasil para compartir conocimientos y tecnología de punta a su par boliviano CENEPOL. Para nosotros como asociación, como CENEPOL, es un tema de vital importancia. Este acuerdo que hemos firmado con la Asociación de Brasil va a impulsar tremendamente a la raza CENEPOL en Bolivia. El acuerdo incluye, obviamente, la colaboración a nivel técnico, la colaboración a nivel de acompañamiento. Este acuerdo viene aparejado de mucha tecnología. Nos va a permitir llevar una serie de herramientas, herramientas en el tema de acasalamiento de animales, herramientas en el tema de registro, herramientas en el tema de genómica de los animales. El CENEPOL viene a contribuir, viene a complementar las bondades de cada una de las razas que nosotros tenemos en Bolivia. A permitir a aquel ganadero que quiere tener un poco más de ganancias, que quiere un poco más de precocidad para aquellos animales que van a estar destinados a carne. Este compromiso y dar guarda a la frente, manos a la obra. Esta experiencia de los criadores tienen que se unir en volta de una asociación organizada, bien estructurada para desenvolver el trabajo, como hay en Brasil, la BCZ, las otras asociaciones, para desenvolver buenos trabajos. Un apelo y un convite a todos los ganaderos de Bolivia para estarem juntos con nosotros, principalmente en esta gran parcería que está naciendo entre el CENEPOL de Brasil y el CENEPOL. Ambos líderes agropecuarios cerraron el convenio dejando selladas sus rúbricas y con un estrechón de manos de hermandad y lazos de camaradería. Santa Cruz Agropecuario fue testigo de este significativo acto, que estamos seguros marcará un crecimiento acelerado y bajo criterios tecnológicos que le darán la seriedad y solvencia a los criadores de las razas en el CENEPOL en Bolivia.